Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Soy Sandra, Sandra Maya, tengo 43 años y me detectaron cáncer de mama. Pues bueno, en el 2020 me hicieron una cirugía en la cual tenía un pequeño, un pequeñísimo tumor en uno de los conductos de la mama. Fue muy rápida esa operación y resultó ser benigno. Al año siguiente que me tocaba mi revisión, yo empecé a sentir como una bolita y el doctor me dijo, bueno, es posible que sea fibrosis de la misma operación. De todas maneras, te vamos a mandar a hacer todos tus estudios. Ok, pues ya después de estos estudios, pues resultó que había una pequeña masita ahí, una bolita, me mandaron a hacer la biopsia y pues resultó ser cáncer. Pues la noticia obviamente, pues nadie se la espera, nadie espera una noticia de esas. La ventaja es que fue muy a tiempo. Desde el primer día en cuanto me dieron el diagnóstico, estuve hablando con doctores. Que, bueno, otro familiar había pasado también por cáncer. Entonces me recomendó con doctores, me recomendaron con tanto el doctor Jorge como la doctora Mariné aquí. Y pues ahí empezó todo mi proceso. La verdad es que toda la ayuda que ellos me dieron y toda, como la explicación de todo esto, aprendes un montón. Porque uno piensa que cuando te dicen es cáncer de mama, solo hay un tipo de cáncer de mama, ¿no? Y son diferentes tipos de tumores. Aprendes muchísimo de todo esto. Y, bueno, pues empezamos ya con todo el tratamiento. Tuve una primera cirugía en la que supuestamente iba, bueno, yo conservaba mi seno. Me quitaron el tumor que tenía y salieron los resultados de patología en los cuales salieron más tumores. Por lo tanto, se tuvo que hacer una mastectomía radical, que es quitar todo el seno. Bueno, la verdad, esa noticia yo no me la esperaba. Todo mi diagnóstico y todo mi tratamiento cambió en ese momento. Esa parte fue un poco difícil. Pero pues igualmente fue a tiempo, ¿no? Entonces se supone al principio me iban a dar radios, no iba a tener quimios. Y cuando cambió el diagnóstico, pues se tuvo que cambiar a quimios y no radios. Esa parte fue muy, muy, muy difícil para mí. También mandaron a hacer otros estudios por mi edad. No sabían por qué había aparecido cáncer, de este tipo de cáncer, siendo que, pues a lo mejor podía ser de familia, de genética. Me mandaron a hacer otros estudios y resultó que era negativo de genética. Entonces, porque yo también estaba pensando, bueno, si me van a hacer esta cirugía y resulta que soy positiva a esto y que soy propensa a cáncer, de una vez que me hagan, me quinta en ambos lados, ¿no? Este, no, resultó que no. Entonces nada más fue a uno. Y empezamos después, bueno, me hicieron, me pudieron hacer reconstrucción, que eso también es una gran, gran bendición, de verdad, porque no a todo mundo le dan esa oportunidad de poderse hacer la reconstrucción inmediatamente. Y, pues mi recuperación fue buena. La verdad es que nunca dejé de trabajar, nunca dejé de hacer ejercicio. En cuanto me decían los doctores, vas, vas, ¿no? O sea, yo rapidito empezaba a hacer ejercicio. Este, porque eso te motiva mucho. Y creo que el tener como una buena actitud ante esto, aunque es algo muy fuerte, pero tener una buena actitud te ayuda muchísimo a sobrellevar todo esto. La parte más, más difícil para mí fue la pérdida del cabello. Eso, y creo que, bueno, hice varias amigas aquí en Las Quimios y la verdad es que para todas es la parte más complicada, ¿no? El perder el cabello, como que sientes que perdes tu identidad y en ese momento te das cuenta de que estás enferma. Y, entonces, empiezas a pensar el, híjole, me voy a ver como en las películas, súper demacrada, voy a empezar a bajar de peso. Y, o sea, todo lo contrario, subí de peso. Y, entonces, después, pues tienes que empezar a manejar todo, toda esa parte también de nutrición, ¿no? Este, y, pues, ahorita tiene, justo voy a cumplir un año de que terminé las quimioterapias. Hace tres meses por uno de los tratamientos que no estaban funcionando y mi cáncer fue por, bueno, hormonal. Se alimentaba de mis hormonas. Entonces, me mandaban bloqueadores. No estaban funcionando. Entonces, hace tres meses tuvieron que hacerme una histerectomía completa, que es quitar matriz, ovarios y trompas, para poder ya bajar el nivel de hormonas, ¿no? Y, pues, seguimos ahorita en tratamiento y revisiones y todo, pero parece que todo va bien. Este, siempre, eso, el tener una buena actitud ante esto, siempre estábamos bromeando con las enfermeras, con los doctores. O sea, ya cuando tuve mi reconstrucción, este, cuando me preguntaban cómo te sientes, cómo va, déjame ver tu cicatriz, les decía, claro, te enseño mi franking, ¿no? Mi frankenstein, porque sí, con todas las cicatrices y eso. Y este, y el grupo que hicimos de amigas, pues, este, pusimos, nos pusimos, o sea, tenemos ahí un chat y todo y pusimos, este, las pelonas chingonas. Entonces, sí, pues, la verdad es que te cambia, te cambia totalmente la vida, pero creo que el poder detectarlo a tiempo es bien, bien importante. Creo que es la parte fundamental, ¿no? Entonces, yo sí diría, y yo soy de las que, revísate, revísate, revísate. O sea, no está de más. Nunca está de más. Me siento muy bien. Ahora sí que te da, es un cliché, pero sí te da la oportunidad de empezar de nuevo con muchas cosas, porque empiezas a pensar, bueno, ¿de aquí qué voy a hacer? O sea, como que empieza tu vida de nuevo, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte me costó un poquito de trabajo, porque no sabía realmente qué quería hacer de aquí para adelante, ¿no? Y dije, no, yo quiero viajar, quiero divertirme, quiero salir, porque también todo esto fue durante la pandemia, todo lo mío fue durante la pandemia. Entonces, esa parte del encierro, como doble encierro, ¿sabes? Porque no podía ver a nadie, porque tenía también el riesgo, tienes las defensas exageradamente bajas. Entonces, no puedes ver a nadie que tenga una pequeña gripa. COVID, pues, obviamente no. Entonces, toda esa parte me costó mucho trabajo. Entonces, sí, el poder viajar, el poder hacer nuevas cosas, cosas que me gusten hacer. De hecho, ahorita estoy empezando un negocio nuevo. Ya estoy otra vez, ahorita después de esta cirugía, pues ya me dijo la doctora también, así de, ya puedes hacer ejercicio de nuevo. Entonces, a full. Que eso, la verdad, para mí, tener, poder hacer ejercicio y todo eso, para mí es bien importante. O sea, se volvió algo que a lo mejor no era tanto, siempre he hecho ejercicio y demás, pero ahorita fue como de lo que me pude agarrar, ¿no? Porque vi también muchas amigas que, por ejemplo, perdieron la movilidad del brazo porque te quitan ganglios también. Yo, por suerte, empecé inmediatamente con todo esto, con rehabilitación y todo, y tengo movilidad completa, completa, completa. Las operaciones, sinceramente, son operaciones de caballo. porque, o sea, para las, la reconstrucción, como te quitan toda la piel, te quitan todo el músculo de adentro de la mama. Posiblemente, una prótesis no la puede aguantar tu piel, porque queda como una hoja. Entonces, tienen que tomar piel y músculo de otro lado. A mí fue del dorsal. Entonces, te pasan todo por abajo para poder cubrir la prótesis. Sí es de caballo, pero, sinceramente, he tenido muy buenos médicos, ¿no? Entonces, no duele. Ahora sí que, para las mujeres que van por eso, no duele, que ni se espanten. La recuperación es, sí lleva un tiempo, sí lleva unos, un par de meses, por ejemplo, pero, pero la verdad es que no duele. Entonces, sí tienen oportunidad de hacerlo, sí les recomiendo eso. y bueno, los doctores siempre me están preguntando, así que, si quiero hacerme el tatuaje, ¿no?, del pezón. Y la verdad, les digo, no, yo voy a hacerme un tatuaje así, enorme, que es lo que me gusta, ¿no? Les da mucha risa. Le digo, sí, cuando necesitan, me dicen, ¿no? Porque necesitan de repente, pues, ver cómo quedan, este, ahora sí que sus operaciones, ¿no? Este, y ya, entonces, la verdad, sí estoy como muy animada, este, tuve la oportunidad de todo esto, que más que verlo, mucha gente lo ve a veces como un castigo, la verdad, yo lo veo como una oportunidad, para poder empezar de nuevo, ¿no? Y, te das cuenta también de muchas cosas, como, eh, quiénes sí están ahí, y quiénes no, este, tanto de tu familia, como amigos y todo, hay gente que, no puede con este tipo de cosas, y simplemente se alejan, y otras que, no te esperabas que estuvieran ahí, y están, todos los días, ¿cómo estás? ¿cómo vas? Este, echándote todas las porras, eh, eso sí, mucha gente, eh, te empieza a dar consejos, ¿no? La prima de una amiga, de quién sabe quién, quién se estaba tomando, quién sabe cuánto, y este, y se recuperó. Ni siquiera tuvo que tomar quimios, ni nada, ¿no? La verdad es que, cada quien, ahora sí que respeto cada quien, cómo piensa, pero sí, no dejemos la medicina como tal, a un lado, porque, no sabes cómo va a funcionar para ti, alguna otra alternativa, ¿no? Que no sea, este tipo de tratamientos, entonces, sí recomiendo que, que sigan, sigan lo que les dice el doctor, y siempre eso, sigan todo lo que les vaya diciendo el doctor, qué comer, qué no, este, qué hacer, este, si se tienen que estar quietecitos, pues, ni modo, que eso luego nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Este, estarte quieto, y que no puedes hacer esto y el otro, pero, pero sí, sí seguir todas las recomendaciones. Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.